¡Suscríbete! A los 28, también en el primer tiempo Rodrigo Abascal, marca el empate, la igualdad, estaban 1 a 1, al complemento vamos a los 7, Leandro Sosa al zurdo, al zurdo, de zurda contra el palo, 2 a 1 arriba Danubio en el capurro, pero va a llegar la igualdad, minuto 19, Nicolás Vinier, ¿y dónde está? ¿dónde está? Ahí solito, la empuja abajo del arco y pone el 2 a 2 final, perdió Racine, el líder de la Serie A, perdió 1 a 2, con Rampla en el Roberto, gol de Igor Payne, allí está el brasileño, los 37, gol pica piedra, ensayado Jean-Pierre Barrientos de penal, el 1 a 1, a los 21 del complemento y a la carga iba Racine buscando otra victoria, pero Diego Martiñones a los 25, captura esa pelota que quedó bollando en el área chica y la manda adentro, ganó Rampla, 2 a 1 a Racine, también ganó Defensor Sporting, aunque empezó perdiendo Boston River, gol, Gonzalo Mastriani, a los 4 minutos de penal, 1 a 0 arriba el Boston, pero Defensor lo empató a los 26, Ayrton Cougo, partido jugado en el capurro, allí está otro de los zurdos, goleadores de la fecha, Martín Rabuñal, ¿cuándo? A los 41 del segundo tiempo, anticipó y definió Defensor 2, Boston River 1, empate en el trócoli, Cerro y Liverpool, 1 a 1, gol de Cerro, gol de Leandro Paiva, los 23 primer tiempo, 1 a 0 el albiceleste, otro penal en la fecha, Juan Ignacio Ramírez, a los 31, empata el Negri Azul, terminaron 1 a 1, ganó Peñarol, qué partido, Cristian Palacios de penal, gol, a los 22, ganaba Lauri Negra, arriba, en el campo de Maldonado, este final fue insólito, a los 48, Leandro Sosa, abre muy bien el pie derecho, lo bate a Dawson, segundo tiempo, parecía que nos íbamos 1 a 1, pero apareció el toro, el toro, embistió el toro, ahí está, ahí está, rebote, lo favorece, de zurda, gol, 50 minutos del segundo tiempo, ganó Peñarol, 2 a 1, Atenas de San Carlos, goleó Nacional, 4 a 1 a Wandersen Elviera, y le bastó solamente con el primer tiempo, a los 9, Tabaré Viudés, 1 a 0 Nacional, gran definición de zurda, de Viudés, a los 17, gol de Rolín, Alexis Rolín, 2 a 0 arriba Nacional, en el Prado, cuando no Gonzalo, cuando no Vergesio, el goleador del campeonato, buena combinación en la derecha, ¿dónde está Vergesio? ¿dónde está Vergesio? Allí se mueve y empuja, primero no, después sí, medio fulero, pero entró, ahí está Vergesio, 3 a 0, 21 del primer tiempo, otra vez Tabaré, otra vez Tabaré, Viudés, de tiro libre, para abajo de la barrera, batiéndolo a Martín Rodríguez, a los 38, estábamos 4 a 0, falta un gol, falta un gol en la fecha, el de Wanders, el de Nacho González, a los 7 del complemento, ganó Nacional, 4 a 1. ¡Gracias!